En Colombia reina la impunidad Pero hay mucha viola y vencida Nos gobiernan arcos desde la prisión La calidez de nuestra crente no tiene comparación Niños mueren de sede en la guajira Eso no te afecta, tranquilo, respira Las calles están llenas de rotos Y la lechona compra votos ¡Achora el sol y el eternismo! El cultivo para delitarismo ¡Un pueblo sin moral en luna! ¡Pobreza y apronario! ¡Tenemos el enemigo para ir a seguir! Hay muchos niños que no van a la escuela Cállate que empezó el protagonista de novela Los medios masivos producen basura Y tenemos novel de paz y de literatura No hay fútbol sin violencia Somos potencia, muy grave potencia Es ilegal pegarme los próxitos Pero la de poder no mantiene por allí en todos lados Hay corrupción y el clima y elismo ¡Tenemos el enemigo para ir a seguir! Natu para militarismo ¡Tenemos el enemigo para ir a seguir! Un pueblo sin moral alguna ¡Tenemos el enemigo para ir a seguir! Pobreza y hambruna ¡Tenemos el enemigo para ir a seguir! ¡Vamos! 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 Personas sin hogar, habitantes de la calle La cirugía plástica es buena en el valle Se respeta y se admira la cultura trajeta Colombia es el mejor país de careta De cansa, violencia, miseria, dolores Encontramos a los viejos billones de flores Serofobia, homofobia, racismo, machismo En Colombia no es problema, basta ya de pesimismo La corrupción y clientelismo La corrupción y clientelismo La tropa la militarismo La corrupción y clientelismo Un perro que mora la altura La corrupción y clientelismo 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 Ay, sí, sí.